de mí y me pico del ensamble guerrero y feroz dependiendo su amor a luchar y me voy lejos de tu ¡Suscríbete al canal! 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 10 de la mañana con 48 minutos Bienvenidos, bienvenidas, señores, señores Arrencamos e iniciamos Salsa Cumbiando Bienvenidos, bienvenidas a través de la aprendida 96.7 y Exacy Radio Clascala Iniciamos, arrancamos con esta muy buena programación Hoy en este rico y sensacional Nada más y nada menos que ya miércoles 14 de octubre Llegamos a la cinturita de la semana, al ombliguito de la semana ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo lo van disfrutando? ¿Cómo les está yendo en esta rica semana? Número, número 41 Ah no, 42, gracias chicas ricas Bienvenidos, bienvenidas, señores Arrencamos en este miércoles 14 de octubre Y nosotros con mucho gusto te vamos a complacer ¿Vale? Ya por ahí escuchamos a Oscar de León con el tema Llorarás también al... A los 7G con su tema Cumbia con Gaita Ahí está desde Clascalita la bella para todos ustedes La cumbia con Gaita con mucho gusto Bien mis queridos amigos los invito a que se queden y me acompañen desde este momento Hasta el punto de la una de la tarde Que te voy a acompañar y complacer con la mejor música que quieras escuchar Solamente tienes que mandarnos un whatsapp y pedir la rola que más te guste 748-187-81 Más adelante vamos a arrancar con las más prendidas Y los vamos a complacer a todos y cada uno de ustedes Vamos a ver quién ya nos saluda A través de nuestra línea telefónica A través del mensajero de texto Échale whats Dice por acá la muñeca Un saludo para el Yael Nieves Alias el Zoplanucas 3000 De parte del Neri El Carpintero Y el Guanapo Alias el Pinky Vale, salud especial Gracias por sintonizarnos y escucharnos el día de hoy Dísela buenos días Porfa pon la canción de mi escritorio Saludos a todos Y que Dios los bendiga Ok, a ver ahorita los buscamos Y los complacemos con mucho gusto Vale Bien Bien, vamos a ponerle sabor Sabor al caldo Y en este ombliguito de semana En la cinturita de la semana Vamos a ponerle sabor Y vamos a complacerles con mucho gusto En esto que es Salsa cumbiando a través de Éxtasis Radio Y la prendida 96.7 Súbele Que se escuche Súbele 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 Súbele